¿Cómo agregar temperatura a la historia de Instagram? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación tú la puedes descargar en las tiendas virtuales como por ejemplo la App Store o Play Store. Eso quiere decir que está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro perfil general de Instagram pues como tú puedes ver a continuación. Ahora, nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a hacer un clic en el más que se muestra en pantalla. Una vez aquí pues vamos a elegir la tercera opción. Es decir, la que dice Historia. Perfecto. Una vez aquí pues ya podemos elegir nuestra imagen la cual queremos publicar en nuestra historia. En este caso voy a elegir esta. Ahora, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte superior derecha y vamos a elegir la segunda opción. Sí, perfecto. Listo. Una vez aquí pues ya tenemos varias opciones pero vamos a dirigirnos a la que dice 9 grados centígrados. Sí, entonces ahora pues en donde yo estoy estoy a 9 grados centígrados. Sí, entonces ya lo único que te queda por hacer es si deseas aumentar o disminuir el tamaño y pues ubicarla en donde tú quieras. Perfecto. Entonces vamos a ponerla aquí y un sticker más. o también podemos hacer una pregunta como por ejemplo ¿Listo? Para que se vea más creativa nuestra historia. Y ya lo único que nos queda por hacer es dirigirnos a la parte inferior en donde dice Tu Historia. Vamos a hacer un clic ahí y automáticamente se ha publicado tu historia. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta déjamelo saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. También no olvides regalarnos un enorme me gusta. Ahora sí, sin nada más que decir ¡Hasta la próxima!